Nuestro país podría alcanzar la inmunidad de rebaño una vez vacunado el 70% de la población, explica el epidemiólogo Álvaro Ramírez. Mecanismos de vacunación donde se inyectan virus atenuado o virus reemplazable o la cadena de ARN, como en el caso de la vacuna de Pfizer, la vacuna moderna, y las diferentes modalidades de vacunas que hay en este momento. Hay más de 100 vacunas ya saliendo al mercado que habían estado en proceso durante el último año, que es una cantidad increíble, sobre todo si consideramos que esto se ha logrado en un tiempo muy récord. En menos de dos años, tantas vacunas disponibles de tantos diferentes mecanismos y que es lo que produce confusión al final. Pero la verdad es que la vacuna va a producir inmunidad pasiva, inmunidad y para obtener la inmunidad de rebaño por este mecanismo, igual necesitamos tener por lo menos del 70, 80% de la población nicaragüense vacunada y es una simple matemática, ¿no? Si somos 6 millones y medio de nicaragüenses, tiene que estar vacunado y protegido por lo menos 4,5 millones, 5 millones de nicaragüenses para obtener el porcentaje que se necesita. El médico resalta que toda la población debe acceder al inmunizante de cara a una convivencia futura con el mortal virus. Todos tenemos que vacunarnos. Entre más protección logramos, entre más inmunidad logramos, de manera pasiva, sin tenernos que enfermar, sin correr el riesgo de terminar una unidad de cuidado intensivo, ya, en el largo plazo. Porque esto hay que pensarlo en el largo plazo. El COVID vino para quedarse y va a estar con nosotros. Entonces, año con año vamos a estar recibiendo epidemias de COVID y entre más gente esté protegida, el virus va a circular, pero va a afectar a menos población de forma severa. Y en esto es muy importante estar claro. Es muy importante porque la vacuna no te protege ni te reduce el riesgo de que te infectes. Y por eso, hacer vacunaciones en aglomeración aumenta el riesgo de la infectación. La vacuna, lo único que te protege es de las formas complicadas de COVID. Pero igual te vas a seguir infestando si no estás usando las mascarillas para protegerte. Las mascarillas son muy importantes para usarlas y prevenir la pandemia, la contaminación, el distanciamiento social, el lavado de manos con alcohol gel. Y todas las medidas sanitarias son las que previenen la infectación, la autocuarentena, la cuarentena voluntaria donde no nos exponemos ni tenemos que andar en aglomeraciones. Entonces, eso es lo que disminuye el riesgo de infección, no la vacuna. La vacuna solo ayuda para disminuir el riesgo de complicaciones hospitalarias y de muerte. Marcos Medina, Noticias 12.